AÍ VEN A RONALDO EL FUTBOLISTA Y A JANITAN LÓPEZ EN LA CANCIÓN DONT YOU NEED SOMEBODY QUE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE AMBOS, ELLOS SON MUY AMIGOS DEL PRODUCTOR RED ONE QUE ACABA DE LANZAR ESTE TEMA QUE ES SU PRIMER SENCILLO ASÍ QUE ELLOS PARTICIPARON PARA AYUDARLO A ÉL Y AHÍ LO TIENEN A SU QUERIDO AMIGO DE RED ONLINE Y BUENO. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, TRE CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.